Clic derecho y ahí le puedes bajar o subir Y cuando ya termine sacar Puedes dejar de compartir pantalla para que no te laguee nada Ahorita los voy a A ver Si por fin Pantalla, dejar de ¿Dónde les bajo el volumen a ustedes? Dale click ahí en la pantallita esa que tienes ahí ¿En la llamada? Primero la llamada ¿Dónde? ¿Dónde? Si hablan todos a la misma vez Está cabrón Habla, o sea, habla Ahí es la derecha Abajo la derecha tiene la pantallita, dale click La pantallita esa, la que estás compartiendo Abajo la de ahí Esa, 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 dale click a esa madre No, no, esa es Dale click, esa es la llamada, dale click Dale click ahí Ya, luego Dos veces Ahí está Ahora sí, terminas el stream Ahí, dejar de transmitir Ahí está Dejar de transmitir Ya, a cada uno le puedes dar click derecho y Y bajar Ya, sí, porque acá, bicho, vos Chillón A la virga Se acaban de asequinar Ahí está Ahí está Ah, ay, ya se escucha Dice uno Con madre Como dicen Ustedes ¿Listo o no? Venga Ya estamos Listo Ahora ¿Qué vamos a jugar? ¿Cómo andan? Oye, para mí es un gusto estar con ustedes Un gusto estar aquí con Coco Ahora sí, empecemos de nuevo No, no se van a poner de sentidos Porque luego lo suben a las redes Y van a hacer la edición Y se van a poner ahí A llorar No, pues no, no, ¿viste cómo me alarmaron de tos? Pues a mí no me molestó Pero a otros sí Es broma, es broma Ya no se acuerdan lo que me provocaron No, no Pero es un gusto, un gusto estar aquí con Con Maluma, con Messi Un placer Y con Osuna No, no, no Osuna, a ver A ver Una Una cancioncita Osuna Ojos Ojitos verdes, ¿no? O son por los ojos ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay! Bueno, ese micrófono está chingón El necro Igual que en todos lados Necro, pero Se llama ¿Cuál de Facebook? Me escogeas Ahorita nos vamos a aventar 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 Gente, un poquito A ver, hablen ahí Hola, buenas noches Hola, hola, hola El necro sordo Aquí Si El dead No puede salir en mi pantalla dando señas Aquí abajo Echártanos la mano No puedes habilitar esta función A ver, déjale su voz Un poquito el volumen A ver, a todos Ahí estamos Ya los tengo al 100 El necro Que ya se silenció No, 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 perdón No le gustó lo de Ozuna Y se salió Sí, no Ya me sentí La verdad es que creía que tenía futuro Ay, bueno Órale Entonces ¿Qué vamos a jugar? Eh, un ratito el Fall Guys ¿Te parece? Y después los mangos, ¿no? A mongos A mí me gustaría A mí me gustaría Pero a dead no Que por qué Ay, es que no sé qué ¿Qué pasó, mi amor? A ver, ¿qué pasó? No me digas, mi amor Porque no sabes jugar Ahí me dijo Ahí me dijo Juan Que porque siempre te cachan Tiene otro micro para Discord Y tiene otro para su stream Amigo, ¿me puedes decir Qué micros tienes, por favor? Verga No es mi amigo Por eso no contestó No seas igualado ¿Entendés? ¡Falda! Venga, pues Checa que tengas el mismo micro En OBS Que tienes en Discord Pero ya estoy en Fall Guys Nomás me falta El steam de Ochoa Que no me aparece Por alguna razón Si quieres agrega A Nick Ahí te va Mi steam Ah, no Mi steam es ¿Te lo doy? Sí, la gente ya se lo sabe Es Corset 1385 Corset 1385 Ese mero A ver, déjame ver si sale No tienes foto de perfil, ¿no? No, mejor A ver, ahí está Creo que ya te agregué Fíjate si te llegó la solicitud El mío es Y tengo una fotito de un ninja A ver, a ver, a ver ¿Eres fan de ninja? ¿Qué? Ah Corset aquí Amigos Aquí tengo Yo solo te voy a decir algo ¿Para qué tener fotos Si me vas a estar criticando? Ya me la voy a quitar Bien hecho, hermano Sí, ya ¿Y dónde me lleva tu invitación? Ahí en el Abajo a la derecha De steam Dice Amigos y chat Haz clic a esa madre Te sale otra pantallita Sí Y luego te sale Una que dice amigos Y ahí dice Un monito con solicitudes Y otro con agregar Es en cambio Ya tengo las solicitudes ¿Cuál es el tuyo? El D Digo D nada más D, E, D A ver Ya lo vi Un monito ahí Como un ninja, ¿no? Ajá Venga Confirmar Ya te acepté Ok Ahí estás Entonces ya te invité Al Fall Guys ¿Ya estoy dentro? Ahí está No sé ¿Quién falta, Juan? ¿Faltas tú? Ya está A ver, Dues ¿Te gusta mi nueva foto de perfil? ¿Qué tanto? Ya con esta me puedo quedar A ver, Necro Yo no veo a Memo Necro, a Huevo quiere atención A ver Sí, a Huevo quiero tu atención A ver, avísame ¿Ya me ves o no? Yo no te veo en el lobby Yo solamente veo a otras personas A ver Me voy a salir Y Death jugando Fall Guys No, aparece como la La invitación, ¿no? Death vuelve a invitar La nueva foto Ah, es que no has aceptado la invitación Ok, la Dale Dale Shift-Tab Y Death voy a aparecer Shift-Tab Espérate Death vuelve a invitar a mí también, porfa Mta Shift-Tab Y le das a jugar Y listo Si ya te envió la invitación Sí te va a aparecer Shift-Tab Y ahí le das a jugar Y listo Nada más, no me aparece Shift-Tab Vuelve a invitar, Dead Ok, invitado por cuarta vez Espérate ¿Qué tienes que hacer? Polo Ey, te descubrió que no tenías nada más que eso Verga Sí, verga Ey, ¿te gusta mi outfit? Es nuevo Banana Water Check Pero es que no A ver Me aparece Me aparece la página de Steam Con el Shift-Tab Entonces Mejor invita a tu a Death Ajá Invítalo tú En Ahí en Bad Friends Le das a Death Listo Ya los tengo los amigos Gracias Carlos Taser Gracias Venga Ahí está Creo que ya es la invitación Te invito a jugar Ya la acepté Ahí, ya, ya Ya estoy Listo Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, sí, sí Tú eres el lobito El lobo lobito Sí A ver Va, va, va Lo disfrazó mi hija Que para darme suerte Orale A ver Oye, hoy vi un TikTok en el que bailabas ¿Era tu hija? Verán, vi Sí, me trae entrega con el TikTok Ah Le encanta, me encanta Ya va tres, cuatro días diciéndome de hacerlo A ver, también lo ponen a bailar en sus TikTok Oye, a ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el hot dog? Yo Es el Necron El Necron Necron Que tiene la salchicha quemada, ¿no? Sí, Andrés Yo soy el pirupornio De tanto uso Yep El pirupornio Y el banana water Yo soy la soda Yo soy la soda Yo soy la soda Es una empresa para la que trabajo Banana water Listo, papá ¿Cuántas coronas llevan? Ya llevan varios, ¿no? Yo una Dede lleva a cero, creo Dede es el último latinoamericano sin Conora Sin corona Conora, Conora, Conora Conora, Conora Conora Las otras que me desespera Porque hay unas que Obviamente no depende de ti Depende de los demás Ajá Está bien Entonces no lo vi Me molvida Comiendo una carnita A las 9 de la noche Sí, pues así saca Es más cenita, ¿no? Que comidita Ah, bueno, sí Es que en Monterrey Ya se cuenta que allá tienen Allá no hacen más que carnita Allá, carnita Todo el día carnita Quítate a ver Hijo de eso Aquí voy bien Yo ya no voy a pasar en esta Ni de chiste Cómo no, cómo no Ahí veo un hot dog Hazlo por banana Si gano hoy Me retiro del gaming, ¿ok? No, pero es que No, pero es que Son muy aperrados, ¿no? Aquí Memo, ¿cómo crees que le iría Dede en el mundo del fútbol? ¿Crees que todavía se han hecho? Creo que Hay muchos que Que la hacen Pero de locutores Yo le veo Yo ahí, futuro Yo le veo futuro No sé, no sé Habrá que preguntarle Pero imagino que alguna vez Jugaste fútbol, ¿no? No, me caí ¿Qué pasó? Si eras parte del equipo De la escuela El DED Sí, sí Jugué profesional Ay, caray De la escuela, sí Pero del equipo, ¿no? No, espérate No, quítate 36, 37, 28, 29 40, sí califique, papá Es el nuevo perro Bermúdez A ver, échate una narración ahí Para la gente así Una jugada Que se quita dos Si quiero jugar fútbol No quiero narrar Fuera de pedo Es sueño frustrado Pero jugaste no Fuera de pedo Sueño frustrado que tengan Yo ninguno He cumplido pedazos mis metas Uy, perdón, el cumple sueño Uy, no No, mentiras No, ya muérete Deja vivir a los demás No, no Yo quería Yo quería hacer una película animada Quería hacer una película animada O sea, ya no la quieres Ya no la quieres hacer Pues sí, pero Pues tendría que estudiar animación Y todo ese rollo Y te chingaste la rodilla Y me chingué la rodilla Si sabes de dónde viene Lo de chingarse la rodilla o no Sí, de dónde viene De dónde viene De Skyrim, de Skyrim, de Skyrim En el fútbol Mucha gente Bueno, muchos jugadores Intentan jugar fútbol profesional Y la clásica respuesta De toda la gente Que no llega a primera división O que le cuesta trabajo Tener éxito Es, no, yo iba muy bien Casi llego a profesional Pero me chingué la rodilla Sí Es muy famoso Y eso aplica para cualquier cosa En la vida ya A mí me pasó eso O sea, yo casi era jugador Profesional en fútbol Pero Fuera de pedo Me chingué la rodilla Sí, así le va a pasar Quería hacer una película Pero ¿Por qué no me agarra los huevos? Hijo de perra Pero yo sí quería Yo quería hacer una película animada Pero cuando comence a estudiar animación Te chingaste la rodilla Me la chingué a propósito Es que es súper trabajoso Le dió un alcarpal a Juan No jodas Literalmente me desenamore Esto es banana water Ay, casi tiran a la rodilla Y me tumbas tú, ¿no? Estás a tiempo Todavía, ¿no? O ya no No, ya se casó No, mames Esto que No, toques eso Ya no aplica No, pero a él sí le dan chance Sí, a mí sí me dan permiso Verga Lo comprobamos Ay, 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 ay Ahorita que está en directo Te va a decir que sí Todos son machos en directo Memo, viste como en Tebasteca Mandilie No vi A ver, ¿qué fueron? ¿Las flores esas o no? No, la de La de cuando ¿Te acuerdas que nos dijiste? Que viste cuando Ari entró a regañarme Sí, sí, eso vi ¿Qué opinas? ¿Quieres dormir en la cama o en el sofá? Entonces mejor no Oye, ya ¿A qué hora acaba esta, madre? Te faltan dos 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 Te metí una mareada aquí Quítate que me agarras Ven pa' allá Qué vergüenza Los hombres que son mandilones De la neta ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Una mujer tóxica O un hombre tóxico? ¿Las dos? ¿Los dos? ¿Qué es peor? Bueno, a ver Pero mejor preguntemos Que nos digan ¿Qué se siente, Juanito? Nada, yo sí que tengo la visión De ambos sectores ¿No es cierto? Neta, neta Hay que hacer preguntas incómodas A Memo ¿Les parece? Dale ¿O no? A ver Todo América es Para Juanito el continente ¿No? Claro Oye, ¿has visto nuestro noticiero? Eh Sí Creo que no Sí Creo que no Lo ha visto tanto Como Juan Los partidos de la América Sí Lo vi con una carnita El otro día A ver ¿De qué trata el noticiero? Neta, Juan Nadie te cree Que viste un partido Te lo juro Lo vi Nadie te cree, Juan Te lo juro Iban 2-0, ¿verdad? Y de repente 3-2 Oh, ya valí ¿Esto de qué trata este? Ya, no quise hablar De parte de arriba 2-0 O sea, nada más viste como Es incómodo Pero no Es incómodo, Juan O sea, eres el de la buena suerte Cuando van ganando Por eso Fue el de la suerte Llegó Llegó a verlo Y dio una vuelta Si quieres veo los partidos Más seguidos Para que puedan ganar Órale Y yo veo tu noticiero Va, va Es que es de los dos Chinguazumayabali ¿Lo pasaron? No Yo sí, yo sí, yo sí Ahorita vemos si lo puede arreglar chat A ver, dejen de explicarse, por favor ¿Quién calificó? Yo, yo, yo Yo, yo Yo soy el 94-81 Y yo 85-14 ¿Por qué no ponen los nombres aquí? Como prisioneros andamos, ¿no? Sí Como si fuera presidio Empezaron a poner nombres así como Vaya, ofensivos Pues tu nombre, nada más Que lo avalen Imagínate tener que avalar todos los nombres Mira lo que me estoy perdiendo Nada más Eh, un buen partido de fútbol Como en tu vida real Pero somos el amarillo Aquí voy a ver si realmente Si la sillas O te sigue doliendo la rodilla ¡Necron! No se mueve el ave Yo era un buen portero Y no por gordo ¿Te das cuenta que la gente que no es O sea, la gente cuando no es buena Literalmente Dice era portero No A mí, a mí, por ejemplo Siempre me ponían junto al portero De, ¿cómo se llama? De defensa Y ahí es donde los ponen Porque es como Ok, tú no puedes llegar con el balón hasta el final Porque eres malísimo Mejor te pones de defensa Híjole Yo creo que estorralas más allá adelante, ¿no? Hasta los defensas de ellos ¡Pégale! ¡Ahí métela! ¡Vas, vas! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira! Y el Necron Ya se fue a dormir Ahí estoy La salchicha Ya no hay andar La salchicha, la salchicha Ahí va, ahí va la latita Ahí va la lata Ahí va la lata Esto haganlo en honor a mí Le hice en falta táctica Hice en falta táctica Ese compa Se enchiló ¿Por? Lo jale Le iba a pegar así al gol Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está el gol 0-0, ¿eh? Sí Un partidazo Lo meto, lo meto, lo meto Pírate, cabecita ahí Cabecita Te aviéntale ahí ¡Eso! Gol Gol, papá Verga, me estoy luciendo ¿Quiere contrato en el América? Neto, dame un contrato con eSports América Oye, el América no tiene equipo de eSports Sí, ¿cómo no? No, no tiene Sí, anunciaron No, no, no No No, no, no Cuidado, cuiden, cuiden No, no, no No Eh, me voy a tapar Bueno, es que antes de la pandemia A ver Yo soy el que está dando vueltas Este es un impostor Qué golazo metió ese compas Ese mamón Ande, ande, ande Ya estamos, ya estamos 3-1, 3-1 Ya nos protejan Pura defensa, pura defensa Ahí está mi gol Ah, no Ahí está Yo también, yo también Yo metí 3 Ay, ay, el hat-trick Aguas Henry Aguas Henry Más Entrenadores de Ochoa Todavía estoy a tiempo para que me contraten Ay, papaya ¿Cuál es la edad máxima que un jugador De que ya dice Ok, ya, a este punto ya ni de pedo te agarra Eh, cuando te dedicas a los streaming Y comes carnita por la noche Ahí Ahí ya los vistos dicen No, este güey, sí Aunque tenga la rodilla bien No, es bueno para el fútbol O sea, si ya haces stream Ya no te agarra a nadie No, es Yo por eso ya llegué tarde Dice, con copia al chicharito Hernández ¿Y qué? Oigan, díganlo No, es que no quiero ganar, amigos ¿Por qué no quieres ganar? No, te vamos a hacer ganar Dale, dí, dale Igual tenemos que ganar eso en un viernes A ver, dale, dale Odio esta, odio esta, odio esta No, hombre Ya perdí No, tienes que aguantar ¿Qué pasó? Me lancé por la esquina No quiero jugar esto Ve, vive Las personas se mataron por estar aquí Pero no me importa ¿Te vale? No me importa Me vale Sin corona Oye Memo, el otro día cuando estaba viendo tu partido Porque vi tu partido No es cierto Tenía una duda Ahorita pues no hay público No ¿Cómo afecta eso? O sea, para ti por ejemplo ¿Eso es mejor o es peor? Cuidado con la respuesta Memo No, no pasa nada ¿Cómo pongo mute? Mejor porque no me andan mentando la madre No, mira Hay muchos Hay muchos equipos que basan Su fuerza en sacar puntos Que obviamente Les cuesta más cuando juegan de Pues bueno Menos fuertes Sí, claro, que se hacen fuertes en casa con su gente Con su estadio, con su afición Y pues ahora se nota Porque no tienes ese empuje A lo mejor La necesitan y se nota Se nota bastante Pero sí es un poco desangelado La verdad, no, no me gusta O sea, tú prefieres Yo con el público Hoy justo estaba leyendo unas declaraciones Ahí las vi Le estaba diciendo Cristiano Ronaldo Y él decía que Jugar fútbol sin público Es como ir al circo Sin payasos A la madre O sea, les dijo payaso al público ¡No, Juan! ¿Gané? 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 ¡Gané! No, ganaste Ahí, para ahí Por eso le grité Porque me quitó la última tabla ¡Gané! No supiste ni cómo, ¿no? Yo estaba en mi pedo De repente vi caminando a Juan Y dije Ya ganó ese güey Porque me quitó las tablas Yo volando atrás de él Así es que ¡Ey, ey! Que quiere claro Que no lo dije yo, ¿eh? Porque luego van a decir Que yo lo dije Ahí están las declaraciones Yo no he dicho nada Nada más No pasa lo que leí En contexto ya está Ya, ya, ya lo subieron Ahorita en TV Notas Dice otro que es Un jardín sin flores ¡Ay! ¡Ay! Entonces, sí, sí es como Sí, no, es O sea, sí le suma muchísimo Sí, sí ¡Ay! Ya me voy a ir con otras cosas No, por ahí hay un estudio De un psicólogo Que muchas veces El deportista Entra en su mejor El mejor Su rendimiento En su mejor momento Que se le llama Estar en el flow ¿Entiendes? Ajá Claro Y es cuando realmente Pues te clavas Y todos tus sentidos Tu energía Tu fuerza La vibración de la gente La energía Y estás en tu máximo nivel, ¿no? Que nada te desconcentra Y sacas lo mejor de ti Y muchas veces Obviamente se necesita De la gente Es jugar fútbol Es apasionante Es divertido Pero necesitas Ese extra de la gente Que sin duda Sí se les extraña, ¿no? Se les extraña, ¿no? No me acostumbro a jugar Sin gente en los estadios La adrenalina La adrenalina La adrenalina La adrenalina No es la misma ¿Verdad? Lo que la gente Comúnmente conoce Como Adderol También La adrenalina No es la misma Sí, no Ojalá que pronto Por ahí Estaban diciendo Que pronto Ya vuelve Quizá el 30% De la De la audiencia De la audiencia Sí, de cada estadio Y pues sería Sería bueno, ¿no? Ya Para los que van Al estadio Y no se echan Su carnita Oye Ya dime ¿Cómo hiciste Para ganar, güey? Porque Oye, Memo ¿Tú eres chiquito Y vas al estadio? Yo sí Claro Sí, sí, sí ¿Y qué estadio Te gustaba más? ¿Cuál decías este? Mira Yo soy Yo soy de Guadalajara Guadalajara, Jalisco Y pues mi papá Yo tenía un amigo Bueno, tengo un amigo Sigue, sigue vivo Ya lo mató Ya lo maté Loco, ¿no? No, me caí aquí No me voy a caer 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 Ya no voy a caer No voy a caer Ya no voy a caer Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 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 No No Creo que no No llegué La meta Tenía un amigo Que se llamaba No llegó Y que se quedó en la meta Se chingó la rodilla Y no llegó Bueno, les voy platicando No Acabo ni quería jugar Nomás quería hablar con ustedes No, y Y bueno Y bueno El amigo de Guadalajara El que no está muerto Y su papá Que sigue vivo Que no está muerto Todos están vivos Le van al Atlas Le van al Atlas Ah, ok Y pues Mi papá Pues también Nos hicimos amigos Ahí toda la familia Y era cada 15 días Ir a ver los juegos En el Estadio Jalisco Al Atlas Y sabes Y aparte Curioso Porque Cuando veíamos los partidos Me sentaba atrás De la portería Y pues Yo creo que El gusto de la portería Viene mucho de ahí Que viste Que me sentaba atrás De la portería Y veía De cerca Tenía a los porteros Y pues Ya llegaba yo a la casa Jugaba con mis cuates Y pues Querías imitar Lo que veías En la cancha Y pues imitaba mucho Lo que Lo que pasaba ahí Justo abajo En lo que era La portería Y a los 10 años Ya me vine a la ciudad De México Y aquí comencé a jugar En la escuelita Del Club América Y pero Me buggeó Mi personaje Ahí va la salchicha Agárrala Ay no mames Ya perdí No perdí No Bueno pues yo No tengo una historia Así tal Y como comenzaste En el streaming ¿La gente la sabe o no? ¿Cómo comenzaron? Yo jugué a tratar ¿Quieres jugar Guillermo? El batito ¿Vale? ¿Quién me dijo que quiere jugar? ¡No! ¡No me he tomado! 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 Ay es que el programa Tiene muchas ganas de jugar ¡Dale! ¡Dale! Ahí, ahí Grítales ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Por qué no sacas a Dechitos Para que convivas también? Pónganse a estudiar ¡Abanquitos, perdón! Dechitos ¡Abanquitos, perdón! Y a ver, ahí está ¡Eso! ¡Abanquitos, perdón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Ese baboso! ¡No! ¡Déjame en paz! ¿Qué juego quieres después de este? ¿Cuál te gusta? ¿Zombie qué? ¡El de los mangos! ¡Zombie! ¡Zombie plantas! ¡Zombie plantas! ¡Zombie plantas! ¡Zombie plantas! ¡Zombie plantas! ¡Zombie plantas! ¿Qué pasó? ¡Necron! 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 ¿Sigues ahí? Sí, acá sigo ¿Qué pasó? Es que estaba concentrado Porque me dejaron bien atrás Pero sí llegué De cajita ¡Pupi! Era con los seis meses ¡De cajita! ¡No! Oye, pero a ver No... ¿Y tú en ese entonces Le agarraste cariño también Al Atlas, entonces? Eh... Digamos que sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, porque el equipo Que te iba a ver Que veías, ¿no? Claro Y mi equipo ¿Y nunca jugaste ahí? No, no, no Estando en Guadalajara, no Jugaba con mis cuates En la escuela Pero nunca fue Querer jugar En un equipo profesional Hasta que llegué acá En la Ciudad de México Ahí sí Ahí sí le dije a ella Y papá Que me buscar un equipo Que quería jugar ¡Nomales! Sí Esa salchicha está agresiva Pues si te chingas la rodilla, sí Es que también También es cosa de Pues de qué tan buena es la persona, ¿no? O sea, sí, de verdad Sí, sí Yo siento que muchos papás Por ejemplo Creen que sus hijos juegan bien Porque pues son los mejores de su escuela Pero... Si los pones con gente que... Con otros niños que ya juegan bien Ahí ya se dan cuenta de que Ok, mi hijo es bueno Pero... No es el astro que yo creo que es ¿Sabes? Pero... Es que no pasa eso Obviamente Los papás Cuando tienen a sus hijos Obviamente Todos sus hijos son Cristiano Ronaldo Y son Messi Sí Y eso es mucho del error Que pasa cuando son... Cuando son chavos Que... Que los van a ver jugar Y en lugar de dejar Que el entrenador Que es el que sabe Que los puede... Dirigir hacia un buen camino Darles buenas indicaciones Muchos papás Si el papá se cree al entrenador ¿Viste? Se pone atrás de la reja Le está grite, grite, grite Y muchas veces bloquean a los niños, ¿no? El proceso se bloquea Y eso a veces de repente El niño ya no quiere ir a jugar Los papás empiezan a pelear No le hacen caso al entrenador Y pues eso confunde mucho a los jóvenes Y sobre todo porque son niños Son niños O sea, son niños Y hay que dejarlos jugar Que se diviertan No meterles tanto compromiso Ni la presión O de... Oye, tú tienes que llegar a ser Messi A ser Cristiano Tienes que... O sea, ya era como que algo serio Que te querías tomar ya como carrera A los... Mira, yo creo que, o sea No me doy cuenta No te das cuenta de inmediato O sea, yo comencé a jugar 10 años Y de... Pues sí, porque al final O sea, es obviamente Es mi trabajo Pero no lo veo así No lo siento así Pero... Eh, me identifico contigo Es así, exactamente Porque va para futbolista A ver Realmente... Realmente... Ves que vas jugando Lo haces bien Eh... El entrenador te pone Eh... Hacen una selección De categorías De 10, 11, 12 años Y te llaman a esa selección Y de repente Pues ves que los entrenadores Confían en ti Eh... Que la gente te dice Oye, qué bueno eres Lo haces bien Y te la vas creyendo Vas viendo que tienes capacidad Hasta que dices Oye, pues sí puedo llegar a ser profesional Y quiero llegar a ser profesional Oye, y estoy en el camino Veo que lo hago bien Y pues te la crees Trabajas Luchas Obviamente hay muchas cosas Antes de todo eso Oye, y hasta en qué momento Te cae el 20 de que no mames Estoy en la selección mexicana En un mundial A la madre Ah, caray No, pues... Pues todavía no Mami Hasta que... Hasta que me retire No manches O sea, nunca has estado de que Literal en un partido Y dices, madres, estoy aquí, wey No No, no No, sería... Sería caer como... Sería caer como en pánico, no? Sí Oye, imagínate Ya voy a empezar el partido No manches Sí Y qué hago aquí, no? Así con... En el siguiente partido 100 mil personas en el estadio Con millones de gente detrás de los televisores Imagínate, te bloqueas No puedes Sí, no sé Pero sí O sea, como tú me preguntaba a mucha gente Mi esposa me dice Oye, cómo vas a jugar enfrente de tanta gente Y no puedes estar nervioso Pues... Pues ella es la concentración Es el trabajo La rutina Viste, le digo, no sé O sea, es realmente... No es fácil Como dices tú ¿Cuándo te das cuenta? A veces, en el fútbol Juegas... Ahora, viste, acabo de jugar el... El martes Y ya el sábado tengo partido O sea... Eh, yo lo vi, yo lo vi Terminas un partido ¡No lo viste, Juan! Y el único momento que puedes disfrutar es Un poquito después del juego, no? De hoy, ya gané Te relajas, tranquilo Una carnita Te echas una carnita en la noche Y... Y al día siguiente ¡Órale! De nuevo entrenar Porque... Hay que jugar el sábado Ya tienes que preparar el partido Ya tienes que estar listo Y empieza otra vez El nerviosismo El cosquilleo El... La inquietud ¿Contra quién voy? ¿A quién voy a ver? Entonces... El fútbol va demasiado rápido Y en un mundial también No te da tiempo de ver dónde estás parado Porque... Si te duermes un poco... Te vas Te vas, claro No, 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 no No tienes la capacidad para reaccionar Oye, y ha habido algún equipo Por ejemplo En los videojuegos Ahí, por ejemplo Una... Un mapa O alguna persona que dices Este güey me cuesta un chingo ¿A ti qué equipo te cuesta? Así que dices Verga, voy contra estos güeyes Y estos me cuestan ¿O no te pasan? Bueno, es que... O sea, como que dices Siempre el partido es bien apretado Por ejemplo En... En los mundiales Pero que tú consideres En los mundiales Ahí te vas Tengo... Tengo cuatro mundiales que voy Entonces El primero que fui Fue en Alemania 2006 Creo que todavía ni habían nacido No, sí, como que no Ah, no, yo ya tenía mi puta hija Todavía... ¿Qué jugabas ahí? ¿Qué jugabas ahí? ¿Jugabas Game Boy? ¿Jugabas...? ¿Ibas descubriendo el SEGA? ¿El Atari? Sí Ni los conocen esos ustedes, ¿no? Juan literalmente iba... ¿Qué cono? Juan literalmente iba conociendo el sexo Amigo, tenía... ¿A eso era? Sí, por primera vez, Juan Se le estaba declarando a Ari, ¿no? Sí Ah... Ah... Ah, estaba con Akima en ese momento No, mira... Y fíjate... Y bueno, te digo... Fui a Alemania 2006 Sudáfrica... 2010 Después... Brasil... 2014 Y Rusia 2018 Y en los... Cuatro partidos Nos ha tocado jugar... Octavos de final Desde Alemania Contra Argentina Sudáfrica Nos toca Argentina En... En Brasil... Nos toca contra Holanda Y en... Rusia... Nos toca... Jugar contra Brasil No... Entonces... Pues... Obviamente... Hacia ti te pregunto... Oye, ¿quiénes son los candidatos Para ganar un mundial? No hubiera saltado Siempre son... Alemania, Brasil... Y... Y bueno... Pues obviamente... Con la calidad de jugadores... Con el nivel de jugadores que tienen... No... No es fácil... Son partidos que... Que son complicados... No imposibles... Pero te tienen que salir... Todo... Al 100... A los 11... Y a los 3 cambios... Al 100%, ¿no? Y obviamente... Pues ellos... Son candidatos al título... Desde el inicio... Uno es candidato... A intentar... A dar la sorpresa... A... A llegar lo más lejos posible... ¡Gana tú, amigo! Y por supuesto... Ganar un mundial... Pero primero tienes que dar la sorpresa... Entonces... Yo creo que ese tipo de selecciones... Que han sido ya campeones del mundo... Pues obviamente... Siempre son las... Las más complicadas, ¿no? Claro... Te acabas de suicidar... Para no ganar... Simplemente para poder decir... Que no tienes una corona... Yo de hecho... Yo de hecho... Me suicidé... Para dejarlo solo... Y que ganara... Memo, ¿lo viste? Se acaba de suicidar... Sí, lo vi... ¿Qué te pasa? Perdón... Perdón... Es que no quiero ganar... Así no... Así no quiero ganar... ¿Cómo quieres ganar? Quiero ganar... Quiero ganar de que... O sea... A mí te quiero ganar... Oye... ¿Y no se puede hacer... Uno de los 4 nada más? A ver si ganamos uno, ¿no? No se puede... Ojalá no pudieras... Las privadas... Oye Ed... Estoy aquí checando tu Instagram... Tienes dos placas doradas de YouTube... Sí... Tengo... En realidad tengo dos de esas... Y dos de plata, amigo... ¿Qué tal, eh? Próximamente... Muchas gracias a la señora, la gente... Muchas felicidades... Muchas felicidades... Juan también, ¿no? Le acaban de dar una... Juan... Juan tiene varias... Si vas a su... Directo... Brillan literalmente... Muchas felicidades... Oye... Está... Está padrísima... Tu foto con el ninja, eh... Me encantó... Me está... Me encanta... Me encanta... Te ves... Si... Mide dos metros, ¿no? Veo en la foto... Si... 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 ¿Cuánto mides tú, Cha? 1.85... Para los cuates... Para los cuates... Y para oficial 83... Ah... La verdad... Igual está saltísimo... Necro... ¿Cuál es el portero más alto? ¿Qué pasa? Estás calladito... ¿Qué? ¿Cuál es el portero, qué? Más alto... Híjole... No... No sé... Eh... Yo creo que... No... No sé... Yo creo que... Neuer... Es muy alto... Sí... O Courtois... El belga... Chivo Courtois... ¿Si los conoces o no? No... Creo que sí... Creo que sí... Oye... Ustedes no juegan FIFA... No juegan PES... No juegan... Eh... El otro día jugué FIFA... El otro día jugué Super Campeones... Ah... Yo lo jugué... Yo lo jugué... Yo lo jugué... Eh... Órale... Hay que darle... Cuando quieres... Pero ya... Ahora que salga el nuevo, ¿no? Sí... Sí... Oye... Eso te iba a preguntar... ¿Cómo es verte en un videojuego? ¿Si sientes chido? ¿Si está cool? Sí... Sí... No... Yo salí en... Estuve en dos portadas del FIFA... ¿Si sabías o no? Neta... Sí... ¿En cuál? Mira, te voy a enseñar... Te voy a enseñar... Bueno, es que también... La portada... La portada cambia en cada país, ¿no? Antes... Antes sí... Antes sí... Ahora ya... No, antes era una para todo... Sí... Continente americano... Una para Europa y una para Asia... Es cantor de gastaban... Y la... Y la fueron... Sí... La fueron cambiando... Y ahora hacen una ya... Global... Ah... Ok... Y tú estuviste en una... Para... FIFA 9... FIFA 2009... Yo estuve en el FIFA... En el... 2008... Y en el 2009... Sí... Y a ver si... A ver si adivinas... Con quién estuve en la portada... En las dos... A ver... ¿Quién estuvo en este? Échale... 2008... 2009... Ah... Ahora sí tengo que calificar... Salí primero... No... Ya me caí... Qué wey... Oye, pero... Aparte tienes que agradecer... Que te tocaron las portadas... Bien hechas de FIFA... ¿Ya viste la nueva? Sí... Estoy adivinando completamente... Fue con Rooney y Ronaldinho... Eh... Ah... Ándale... Ahí... Está cerca... Sí... Con Ronaldinho... Ah... La madre... Y ahí le di permiso... Que saliera conmigo... Se lo dijo su chat... Le di chance de que saliera... Neta... Ya valió madre... Y oye... Y todo ese rollo... Sí... Es un rollo de... De... Licencias... Pero de esos se encargan los equipos... O como es el... Eh... No... Bueno... En ese... En ese momento... Las portadas que hice... Las hice con la... Con la selección de México... ¡Matea Juan! Y... No, no, no... Ah, no se calificó... Con la... Con la federación mexicana... Entonces tenía los derechos... Eh... Pues ahí... Los de FIFA me buscaron... Para ver si... Si quería salir... Y ahí... Nos arreglamos... Rapidito... Y salimos... Por eso no salgo... Con lo de la selección mexicana... En las dos playeras... Y no con la de... La América... Ah... Ok... Eh... Pero por ejemplo... Si tú... En esa época... Te hubieran dicho... Oye... Por algún motivo... Tú no querías aparecer en el FIFA... Tú sí podías decir... No, yo no... Sí... Sí, claro... Pero... ¿Quién... O sea... Llevando por la boca... No, porque estaba... No, porque estaba... No, porque estaba... 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 Estaba como... Algo... Un recuerdo... Es algo muy bonito... Para tu carrera... Eh... Es un buen detalle... Pero después... Obviamente... Ah... Tienes uno de los juegos... Así como... De colección de eso... Sí... Aparte... Como para tu imagen... Está chingón... O sea... Vas a Brasil... Estás en las portadas... Y en los juegos... En la tienda de juegos... En todos lados... Vas a Argentina... Y sales... Vas a Estados Unidos... Sales en Canadá... Estás allá... Entonces... Sí está... Está chingón... Que aparte... Cuando eres... Eres chavo... Pues está bueno... Porque la gente... Te va... Te va conociendo más... Digo... Sigo chavo... Pero... Más chavo... ¿Cuántos años tenías? Eh... No quieres revelar... Esa información de él... Digo... Su edad es... Pulling... A tal cual... O sea... Le puedo entrar a Wikipedia... Y ya está... No hagamos... No hagamos cálculos... Si no... Ya nos van a chingar... Entre 20 y 30... Ahí... A ver... Califique... 28... Califique... Por fin... Ah... Ok... Ya vi... ¿Cuántos? Tenía como 25... Como 23 años... ¿Qué te dije? Verga... Imagínate... Estos 25 años... Tener tantos logros... Ya sé... Bueno... Yo también... La verdad... Me considero una persona muy exitosa... Caray... Ya... Ey... Ya... Ya vieron el nuevo... El nuevo juego... El que va a salir de Call of Duty... ¿O no? Obvio... Puta verga... Ey... No hice el trainer... Perdón... Necro... ¿No los invitaron a jugarlo? Próximamente... Muy pronto... Ya ves Necro... Código de creador del Reveal... Próximamente... En la tienda de COD... Ey... Yo también voy a tener código... Si... Nice... Pero... Ey... ¿Qué tengo que hacer aquí? Pero es que no juega Necro... O sea... No mames... No mames... Oye... Ochoa... Nomás se lo das a mujeres... Ochoa... ¿Quieres el código de creador de Juan... Y le ponemos tu nombre? Ah... Papá... No se pregunta eso... Ah... Pero compartimos... Compartimos ganancias... 50-50... Dale Juanitro... Venga eh... Nomás un ratito... Porque Death no quiere que tengas código eh Juan... No por otra cosa... Death... ¿Eres envidioso Death? Muy envidioso la verdad... No, no... Ya valió madre este wey... Nooo... Ya te hizo... Nooo... Hijo de su maaa... Este juego... Ey... Maten al que mató... Maten al que mató a Memo... Es la banana... Ok... Es el del casco amarillo... Este... Ah la verga... Ya lo vi, ya lo vi... Casco amarillo... Este... Ajá... Si, si, si... Agárralo, agárralo... Agárralo... Ya le están punando 3... Yo creo que... Nos están haciendo stream sniping... Si... Alá... Lo va a par fregando... Ah... Oigan... Estoy jugando muy bien... Si... Será este... El pin del último latinoamericano... Nooo... Te veo relajado... Tengo que mantener mi marca... Tengo que mantener mi marca... Tengo que mantener mi marca... Órale... Nooo... Es como no sé si Ochoa dijera... No, pues me retiro, voy a jugar golf... Oye Memo... Aparte del fútbol... ¿Cuál otro deporte te gusta? El golf No, de verdad, de verdad, me gusta Sí, sí, sí me gusta No mames, es como el Michael Jordan No, 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 me gusta Otra cosa es si eres bueno o no Pero de vez en cuando Ahí le doy ¿Le das al golf? Yo también le voy al golf Básquetbol, NFL Mira, mira papá, vean mi gorra No la están viendo, pero Arriba los vaqueros, los cowboys ¡Caman hambre! ¿Qué? ¿A quién le vas? A los Colts de Indianapolis Y a ver, ¿de dónde viene tu amor Por los Colts de Indianapolis? ¿Viviste 20 años ahí, no? No, 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 tampoco O sea, por ejemplo En fútbol le voy a Laston Villa Y no es como que viví en Birmingham, o sea, 20 años Tampoco Finche equipo de mamadores ¡Cállese! No, no es por decir De quién le voy a seguir Para que te digan No, yo le empecé a los Colts por el cara de papa A los Colts A Laston Villa A ver, el equipo de basquetbol ¿Cuál es? No, el de basquetbol no le se llama Mejor, antes de que digas Un equipo ahí El combo perfecto Pero cuando jugaba Cuando jugaba a juegos de basquetbol Seleccionaba a los Hornets A los Morados ¿A los qué? A los Morados ¿Cuáles son tus equipos, Juan? El América ¡Eso! ¡Es cierto! Que le llamamos a Ari Lo confirmamos El otro día lo vio ¿Lo vio? Sí, sí, lo vi Y le gustó Así nos ganamos aficionados No te conozco Dije, si remontan Me vuelvo Me vuelvo aficionado De la América Y remontaron Ya está, papá Mira, cariño Ya le tienes, ¿no? Ey, me firmas una playera Órale Te la cambio por tu código ¡Hola! ¡Qué buen negocio! Necron, tú sí le vas a la América, ¿no? La neta, bonito Lo llevo a los Pumas Y la neta La neta Así con todo respeto Sí te llega a mentar la madre ¡Hola! ¡Ah, no! Yo también Yo también, creme Perdón, pero No, o sea O sea, es muy pedo, ¿no? Yo sí te respeto mucho No A ver, Memo Memo, sinceramente En algún partido En algún partido de fútbol No le llegaste a mentar la madre A algún jugador Obviamente Te imagino que sí 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 Hasta De ambos lados, ¿no? Hasta jugando y no jugando Pues compañeros y rivales De todo toca Sí, pues es que estás en la cancha Y a veces Esas cosas pasan Y la pasión, sí Entre compañeros De repente es Como le hicimos a otros Una puteada para Despertarlo Para que Que vuelva A prenderse A reanimarse Y conecte Y a veces te enganchas Con el rival Pero son cosas Que pasan en la cancha Es un deporte De contacto, ¿no? Y Pero Sí, de acuerdo Lo que pasa ahí en la cancha Ahí se queda Pita el árbitro Y Y ya está O queda la calentura Que se van a vestidores Esto Pero después Es parte del juego Se enfrían los ánimos Y ya está No pasa mayores Hay de todo ¿No te ha pasado Que se sale de la cancha El coraje con alguien? Pues no has visto ¿No recuerdas el ¿Cómo se llama? El famoso golpe Que le dio El emperador de De Morelos A ese A Vitalson No El emperador de El emperador de Morelos Sí Ya sé De quién hablas Ya 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 recordaste Y cuándale Exactamente ¿Sigues vivo? No Me voy a salir Amigo Ese golpe Yo creo que Trascendió Épocas ¿No? Sí Caray Pues es que Creyó que nadie Lo estaba viendo Oye de casualidad Tú Este Tú tienes más input De ese De ese gran golpe Sí Pues Obviamente Cuando le dio Nuestro querido Gobernador Le dio el golpe En el Yo no estaba Pero pues me platicaban Que ahí en el vestuario Pues obviamente Él Agachado Y pues ahí se reía Y les platicaba No me vieron No me vieron Nadie me vio Y le pegué Le pegué Le desconté Y nadie me vio Nadie me vio Y a las horas Hola Se le cayó la cara Y La risa Sí Caray Pues no No estuvo No estuvo bien Pero También ha pasado Es que Cuauhtémoc Blanco Una vez Fue en el estadio De Veracruz Creo Le pegó A un periodista Por una ventana Que había en un vestidor Se asomó Y le dio Ahí Un golpe Y Pues hombre Él creyó Que nadie lo había visto Y pues estaba Toda la cámara Así de frente Viéndolo Y Pues imagínate La noticia A nivel nacional Pero ha pasado Viste Hay muchos jugadores Que Se enganchan De repente Con periodistas Viste Los periodistas A veces Hay Hay muy buenos Pero hay otros Que por rating De repente Se abusan Del poder Que tienen Del micrófono Y Muchos jugadores Le tienen mucho coraje Yo por eso Yo no me meto Con nadie Yo Buena vibra A todos Es su trabajo Cada quien el suyo Pero Esa historia Del pirata Puente Precisamente Trascendió el tiempo Porque a lo largo De los años Ese periodista Cada vez que pone Un tweet Le recuerdan El dramático Episodio En el que Se presenció Aquella tarde Aquel pasado meridiano No se hablaban Y no se hablaban No se hablaban Obviamente había Enojo Había coraje Pero ya después Ya Hasta Cuauhtémoc Fue a A una A un programa Con Con Fidenson Hicieron las Pases Y ya lo arreglaron Y aparte A mi Con el Coup Me han tocado Varias Yo creo que Igual y no se acuerdan Una vez en un partido De Copa Libertadores En un juego Contra Era América Saocaetano En el estadio Azteca Ajá Y Se armó una Y Cuau Ya ves que era Es bravo 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 Pues empezó a pelear Con uno Hasta que Se armó Con Anderson Lima ¿No? Y se armó la campal Se armó la campal Y Pues todos Contra todos Pa 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 Utileros Masajistas Volaron Volaron hielo No Estuvo Hubo bancas Del estadio Los bancas Agarraron Y las empezaron A tirar A la cancha A la madre Si estuvo 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 rudo Estuvo rudo Este día Si eso Si me acuerdo Que es que Lo que pasó Fue que Le dio un codazo A Anderson Lima Si Y de ahí Todos se prendieron Si se calentaron Oye Memo Yo tengo un personaje Del fútbol mexicano Que me mama Y es el Tuca Por el cabajo Si Si me tocó Bueno me tocó Estuvo ahora con la selección Hubo un rato Que la de Ah Mirtos Si El Tuca Tenía la selección Pues No bueno No fijo Simplemente porque Estaban buscando Antes del Tata Martino Un entrenador Y estaba de interino Y la tomó por un rato Ajá Pero si me tocó Con él Y que tal No bueno Es muy diferente Porque Obviamente hablando Con mis compañeros Que están en En Tigres Dicen que La manera De él Obviamente Del día a día Con más tiempo Que es muy buena persona Trabajador Y Pero bien Todos se llevan bien Con él Y en la selección Pues La verdad que Todos Bastante buena relación Con Con él Y ahora de verdad Pues es eso Digo Yo estuve muy poco tiempo Con él Obviamente No te puedo decir más Que habré estado Unos Diez días Entrenando Trabajando con él Ah Sin nada Ah ok ok Si no 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 Interal fue de pasada ¿Cómo? Interal fue de pasada Si Estaba de interino Nada más Interino Ahorita quien está De técnico De la selección ¿Qué dijiste? Ey La gente está diciendo Que Quieren que salgan En buenos días Norteamérica Ah es nuestro noticiero Si A ver cuándo invitan Ey La sección de deportes Ya están Si tienen o no Tienen de deportes No 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 Tenemos Pero si la quieres inaugurar Dale Estaría bueno Estaría bueno Cada cuánto Es el noticiero ¿Diario? Si Cada dos días Ajá Si Lo bueno Que casi Podría ser Como un cambio De vez en cuando Tranquilo Casi no hay noticias ¿No? No Lo que pasa Es que si hay Pero somos lojos No 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 Lo que pasa Es que Nada más fácil Como cada quien Tiene dos canales De YouTube Entonces Nada más fácil Así Juan Muévete Espérame Se me desconectó La cámara Y la gente Quiere ver Mi bonita cara Y esas Fue tu mujer Fue tu mujer Ay güey Eh me hackeó Estamos ganando Estamos ganando Ganaremos como equipo Amarillo Por primera vez Se verá Si ganamos como Amarillo Ganas Ganas Death Reveal Te animas a ganar Si ganamos esto Como amarillo No se va a animar El soberbio De que se trata De tener Más pelotas O menos pelotas Más pelotas Chingue su madre Y yo sacándolas Yo sacándolas Yo sacando pelotas Que feo que sean así Ya perdimos No apura Hay tiempo Yo quiero que gane El último latinoamericano Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos No, no, no ¿Cómo vamos a perder? No, está Ya perdimos Ya perdimos Hay que darnos por vencido Juan Le di un al azul Ahí estamos Amarillos Ahí está Muy bien, bien, bien Dos, 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 dos Vamos una más Ahí está Ya la metí Ya la metí Ya la metí Y se acabó Marvin se va a cabana Pítale Cabecita ahí ¡Citamos! Gracias MBT Estuvo bien hermano Gracias ¿Sigue vivos o no? Sí, sí, sí Ya está Ya, ahora tienes que ganar Death Reveal Es tu compromiso Siempre nos ponen El mismo equipo aquí Sí Sí Cuando Si estamos en la misma Party Sí Ay, güey Está bueno tu inglés Gracias Oye Memo ¿Y tú sí le sabes el inglés? Igual que tú La misma Party Yeah All right ¿Y hacen streaming en inglés o no? Yo sí Yo tengo un canal en inglés Yeah guys Welcome to another video Oh Hola ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Aquí tienes que adivinar Por dónde es el camino Ay, ya valió mal Ya me caí La primera Pero te respawneas Te respawneas Es como la vida Sí Es como la vida Exacto Busca tu propio camino Tienes que dar pasos asegurados Madre Te esperas a que Juan encuentre el camino Y ya Ya Ok Y que no te empuje, ¿no? Sí Sí Ay La madre Empujaron como a 55 Sí, nadie quiere empujar aquí ¿Quién se rifa? Oigan después de esto Un cosito Órale Sí Ya hace falta No, ya me maté Qué pendeja No mames No mames No mames Sí llegué Vamos Estoy bien imbécil Vamos El camino El camino Oye, pero creo que voy a tener actualización de COD Porque no lo juego hace como una semana Igual merezco el código Memo, ¿quieres un código de creador? Le pertenecía a un tal Juan Guarnico Pero no lo juega Necron ¿Por qué no tienen temporada de forma? Dime, dime Digo, de mar Sí, fa telecron Con un código Sí No, claro Le ponemos Ochoa Ochoa El Ochoa Aniquilador El Ochoa Aniquilador El Ochoa Aniquilador débil Oita, papá Ahí está A ver, ahora sí Dale, dale, dale Ey, tú tapas, tú tapas, tú tapas Por favor, cúmpleme el sueño Oye, porque hay un verde ahí Ahí está Porque hay un equipo verde Oye, es cierto Es el impostor, es el impostor Es el impostor No mames, van a meter gol No mames ¿Quién está en la portería? Voy a meter gol ahí Ayúdenme Oye, el verde sí les está metiendo goles, eh Ojo Ayúdenme a meter gol No, saca la die Tú tapa, tú tapa, tú tapa Nosotros metemos los goles Órale, pues Rífate, pues